La Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un espacio para la apropiación, cuestionamiento y enriquecimiento del saber universal. Dicha apropiación, llamada tesora del patrimonio común de la cultura, se denota desde la necesidad primera de formar a los sectores pobres que no podían acceder a la educación superior. A partir de allí, distintos personajes, como Eliezer Gaitán y García Noza, aportarán su grano de arena para forjar el sentido de pertenencia de la comunidad académica. Ahora bien, ¿qué personajes han trascendido significativamente en las facultades de la distri? Por parte de la Facultad de Ingeniería, contamos con el Dr. Cases Garbrunas. El letiziano aportó con sus escritos el deseo de hacerse notar. Es inútil simular lo que no es y técnicos ingenieros aportes fundamentales en el hilo del saber por saber, hacer y reflexionar, así como sembrar una huella por la cual los miembros de la facultad ligarán sus experiencias. En la Facultad de Artes ASAP haremos mención al profesor Epifanio Arevalo, quien, como director del Instituto de Artes y Extensión de la UISTRI, coordinó el trabajo académico para la elaboración de los tres programas vinculados en el 90, Artes Plásticas, Artes Escénicas y Artes Musicales. Cabe aclarar que fue apoyado por los equipos de trabajo de cada programa y, también junto con la ayuda de Olga Navía, una subdirectora académica del IDST y junto a Lorena Correa, secretaria académica en ese entonces. Entramos en la Facultad de Medio Ambiente, donde destacamos el primer decano de su refundación, es decir, Navas Peñarán, quien desde su trabajo en vicerrectoría habría impulsado la creación de la misma desde que ésta había perdido la calidad de facultad y se había convertido en tan solo un departamento más. Finalmente, en el marco de la necesidad de formar sectores pobres en 1995 y con la innovadora idea de establecer un recinto de educación superior en la zona de Ciudad Bolívar, hablamos del primer decano de la Facultad Tecnológica, Roberto Vergara Portela, quien se pone a cargo de una facultad con nombre, con equipo humano, con presupuesto, pero sin techo. Un proyecto completamente ambicioso. Con solo unos pocos referentes nos damos cuenta del compromiso con el saber de la universidad, la cual pone en cada uno de los que recuentan sus pasillos la responsabilidad como personas críticas, con la capacidad de responder a la solución de necesidades y prioridades de la Ciudad de Bogotá a la que hacen falta. Somos la Universidad Distrital.